¿Quién es Daliz Cayo? Cuéntanos, ¿dónde estamos y quién es Daliz Cayo? Pues soy un profe de YouTube, bueno, soy un profesor de academia que graba vídeos de matemáticas, de física y química y empecé a subirlos a YouTube hace 7 años para ayudar a mis chavales con una pizarra y un rotulador y lo que pensaba que iba a ayudar a 20 o 30 de mis alumnos pues finalmente se ha viralizado y ayudaba a muchísimos más. Y estamos en la guardilla donde grabo los vídeos, aunque al principio no lo grababa aquí pero conseguí quitar todas las cajas que había y todos los trastos que había dentro de la guardilla y puse la pizarra y a grabar. Desde la educación no formal, la no institucionalizada, ¿cómo has podido aportar un montón de recursos y oportunidades a la educación formal, institucionalizada? Claro, yo siempre digo que yo no voy a sustituir a ningún profesor lo que sí podemos hacer desde único, ya no solo desde el canal de YouTube sino desde la página web, que hay muchísimas más cosas es ayudar muchísimo a los profesores en su tarea diaria con sus chavales yo lo uso en mis clases en la academia si veo que algún chaval no entiende un concepto en particular le digo, mírate este vídeo en casa tranquilamente a tu ritmo y tratar de entenderlo, mírate este o mírate este y lo uso como apoyo a lo que luego les voy a explicar yo. A los profesores les puede liberar de mucho tiempo luego en el aula para poder explicar cosas más divertidas y más creativas en clase. Podríamos decir que un buen profesor de matemáticas diría, mírate la página 24 en el párrafo tercero, tú dirías, mírate el vídeo número 3 Exacto, le envío un WhatsApp directamente, los tiempos han cambiado, sí. Muy bien, pues estamos un poquito aquí para tener un acercamiento con David Calle que será uno de los ponentes o de los participantes en Mi Experiencia con el Cambio un evento que se organiza para el 7 de junio cuéntanos un poco qué te sugiere el título del evento Mi Experiencia con el Cambio ¿Qué puede aportar David Calle a este evento? Pues con toda la humildad del mundo aportar mi experiencia personal y parte de mi vida y el comienzo de Únicos y cómo ha evolucionado porque yo en el fondo tuve que reinventarme, yo tuve que cambiar muy rápido yo era ingeniero de profesión y me quedé en el paro con 30, 31 años pensé que era una crisis total y de hecho lo fue en su momento y sin embargo empecé a trabajar otra vez en la misma academia en la que había trabajado descubrí allí mi verdadera vocación y mira, 7 años después como veía que no llegaba a los chavales pues me tuve que inventar lo de grabar vídeos en Youtube y todos esos cambios y mi humilde experiencia en ese sentido pues es lo que contaré aproximadamente Importante el concepto de reinventarte, yo he conocido contigo ya 3 veces creo y creo que tu experiencia sí que es muestra de cómo hay que reinventarse según los acontecimientos, el contexto y sobre todo lo que nos viene la adolescencia y los entornos en los que se manejan entonces creo que es un gran ejemplo para mostrar un poco la trayectoria de tu experiencia con el cambio Sí, además es que decía Heraclito que lo único constante es el cambio y es que lo que les espera a los chavales, que es en los que yo me fijo siempre es un periodo de 20 años, 30 años de cambio total todo lo que conocemos, la forma en la que nos comunicamos, nos organizamos, nos movemos con la inteligencia artificial y Machine Learning va a cambiar todo el circo y los chavales no se van a poder preparar para los trabajos del mañana porque muchos no los conocemos todavía, pero yo les digo que se preparen lo más posible para poder afrontar todos esos cambios y se enfrenten a ellos con la mayor preparación que puedan Estrategias que tengan dotación de recursos y competencias para poder afrontarlos y poder asumir el cambio, el que tienen ahora y el que nos viene por supuesto Sobre todo también la capacidad para afrontar el fracaso y experimentar cosas nuevas y que no les importe suspender o enfrentarse a un obstáculo y fallar eso se lo intento buscar a los chavales porque lo están perdiendo y bueno, pues es que errando es como se aprende en el fondo ¿De tu experiencia? ¿Cuántas veces te has caído y te has vuelto a levantar? Casi todos los días ¿Aquí no empezaste? No, no, empecé en mi academia, bueno, academia que tuve que vender y bueno, en la vida también te pone muchos obstáculos y yo hace dos años estaba bastante mal desde el plano personal y mira, pues intentando hacer cosas, intentando no rendirme pues sí, sí me he caído muchísimas veces Bueno, yo suspendí por ejemplo en la universidad cinco veces física y al final casi, casi viejo en la universidad y al final me terminé sacando la carrera y quería ser piloto y no pude porque era mío pero o sea, me he pegado bastantes palos pero como todos en el fondo hay que luchar Tantado es encontrar el hueco donde poder encontrarte el más claro Nos planteamos dos objetivos con el evento de Mi Experiencia con el Cambio que organiza la Universidad Isabel I, organiza Educaisa y MIAC y entonces son dos objetivos muy sencillos uno, intentar buscar un poco las respuestas a tantas inquietudes en torno a la transformación educativa, a la innovación, al boom de muchas preguntas y pocas respuestas y esperemos que desde las aportaciones de vuestras experiencias tanto la de Manu como la de Mar Romera, como la de César y la tuya pues puedan ayudar a contestar a ese objetivo y el segundo objetivo sobre todo, tendencias tenemos tendencias muy dispares y una es la tuya como el contexto de la digitalización está absorbiendo un poco el prisma analógico a ver que puede aportar David y las herramientas que le ha utilizado para intentar conectar sobre todo con nuestro público que son los alumnos entonces bueno, pues cuéntanos un poquito si crees que a partir de esas de esos testigos en primera persona cumpliremos con los objetivos yo estoy deseando ir solamente para escuchar a César, a Mar estoy deseando ir para aprender yo, para empezar y nada, en mi caso contarles que probablemente el vídeo puede ser una herramienta fundamental a día de hoy que los alumnos viven en un formato audiovisual que aunque YouTube solo tiene 13 años para ellos está siempre ahí y lleva siempre ahí en sus vidas y hay que intentar introducir los vídeos u otras dinámicas tecnológicas en clase poco a poco para intentar sumar un poco más y cambiar la forma en la que se imparte clase hay muchos profesores haciendo cosas muy muy chulas y muy interesantes y se están intentando adaptar a los cambios pero en la mayoría de los casos, en el caso de las ciencias por lo menos se sigue impartiendo ciencias igual que cuando yo era pequeño y no tiene sentido que los chavales en primaria sigan aprendiendo física o química o matemáticas como las aprendí yo, que no había internet, que no había google, que no había realidad aumentada y ese tipo de cosas tenemos que empezar a introducirlas ya ¿Hasta en que las ciencias se empiezan a impartir en niveles de la educación secundaria obligatoria que ya están en riesgo porque tenemos la famosa selectividad y los profes parece que no se atreven a dar el salto, a trastear mucho en el aula por si acaso me dejo sin dar contenido que puede caer en selectividad Pero la historia es que trasten en primaria y que también se puede trastar en secundaria de hecho el nivel de la ESO en España ha bajado muchísimo cuando les empiezan a dar cañas en bachiller y es que ya no es que haya bajado muchísimo es que los chavales están muy desmotivados en secundaria Se desenganchan y se desmotivan rapidísimo entonces en secundaria es donde realmente habría que trastear porque en primaria sí se hacen cosas muy chulas Yo conozco muchísimos profesores haciendo cosas interesantísimas pero eso es en secundaria, en la adolescencia desde los 11 hasta los 15 años que los chavales no saben para qué están estudiando y no entienden la razón de tantos números y tantas letras en una hoja cuando realmente les tenemos que enganchar un poco y es ahí, luego ya en bachiller habrá que darles caña Desde mi humilde opinión yo diría que a día de hoy la educación bueno no la educación sino la tecnología ha cambiado el concepto de la educación hasta tal punto que la digitalización y la cantidad de recursos y estrategias digitales está intentando cambiar un poco el concepto de enseñanza y de aprendizaje ¿Estás un poco de acuerdo en ese...? Sí, sí porque la clase tradicional que está muy bien que a mí me ha servido para terminar una carrera y que a todos nos ha dado una carrera y una oportunidad el modelo tradicional estaba muy bien en mi generación éramos una generación más obediente más responsable y además es que no había tecnología que pudiera cambiar esa forma de dar clase pero es que ahora a día de hoy no tiene sentido que haya 30 o 40 chavales sentados todos en filas colocaditos sin poder moverse, sin poder interactuar entre ellos en una sociedad en la que están continuamente interactando entre sí estos chavales son mucho más sociales que nosotros al menos virtualmente salen menos a la calle y hablan menos entre ellos pero están continuamente en redes sociales y esa capacidad de conectarse y de trabajar en equipo que tienen y que comparten absolutamente todo lo que hacen en su día a día hay que llevarla al aula porque si no el aula es un mundo su mundo real es otro completamente diferente y no encuentran una conexión entre ellos No sé si has tenido la oportunidad luego a partir de acabar la ingeniería y demás de tener algún posgrado o algún título superior o estudio superior en formato online pero yo a día de hoy trabajo en la universidad de Salvinio que es online y yo alucino con los materiales que hay y las guías docentes que hay y los recursos digitales que hay o sea la accesibilidad inmediata al contenido de forma atractiva es lo que me hace a mí pensar que la tecnología está cambiando el concepto de enseñanza y de aprendizaje y todas aquellas instituciones, plataformas que estén apostando por eso es como consiguen enganchar con el público De hecho lo está haciendo Stanford, lo está haciendo el MIT lo están haciendo muchísimas universidades sobre todo en la formación para adultos tenemos menos tiempo, tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades y es más difícil sacar tiempo para ir a clase pero es que se puede yo todo lo que sé de edición de vídeo de todo lo que tiene que ver con redes sociales lo he aprendido en internet y lo he aprendido de forma autodidacta lo que hay que enseñar a la gente es también a discriminar lo que está bien de lo que está mal lo bueno de lo malo en internet eso debería ser casi una asignatura en los institutos enseñarles a usar las redes sociales e internet de forma responsable aquí está Forrest, la que tú además te ha hecho una mención que el profesor lo ha quedado para lo no googleable ¿para? un profesor lo ha quedado para lo no googleable a partir de ahí cada uno que se lo tome como quiera o sea, si no eres capaz de conseguir enganchar con el alumno y demostrar al alumno que contigo se va a llevar más que apretando al click pues... es que antes la única fuente de conocimiento eran los libros y tus profesores pero ahora la fuente de conocimiento son los libros, los profesores e internet para que haces... antes nadie ponía en tela de juicio el conocimiento de los libros y los profesores pero cuidado ahora el profesor da un mensaje, el libro da un mensaje y te vas a un entorno digital y te encuentras otro mensaje claro, hay que enseñar a los chavales a usar internet de forma... hay que poder estar en la información y en el uso de la información y el profe tiene que ser un inspirador y un facilitador y un guía más que la única fuente de conocimiento y además así los chavales se acostumbran a lo que va a ocurrir el día de... en su futuro o sea, nosotros cuando trabajamos en nuestro día a día en cualquier profesión prácticamente nos metemos en internet a buscar la información que no conocemos pues los chavales igual pues debemos enseñarles a usar internet para que encuentren la información que necesitas para tratar de aprender cosas nuevas e inspirarles para que sean ellos los que quieran aprender y no estén todo el día viendo vídeos de gatitos u otras cosas sino que quieran aprender cosas chulas que se puede aprender de todo y ahora para terminar así un poco pues no... que los gatitos están bien, yo no digo nada a título personal, ¿te ha pasado alguna anécdota de esta de decir David, me dicen mis profes en bachillerato que no haga las cosas así que me olvide de David, que no, que tiene que ser asado ¿te ha pasado o no? Me pasa que algunos chavales me dicen que qué guay que yo lo explique de otra manera yo como soy ingeniero también y estoy acostumbrado a dar clases en una academia desde hace 20 años yo voy mucho al grano voy mucho a resolver el ejercicio que es lo que al fin y al cabo lo que necesitan lo que necesitan es aprobarlo lo primero es su obsesión y luego aprender pero es que se aprende mucho si hacen muchos ejercicios yo lo enfoco más a la práctica y algunos alumnos dicen es que mi profes no me deja hacerlo de esa manera pues se puede hacer de esa manera matemáticamente es correcto y además es que el año que viene vas a descubrir que se puede hacer así porque es que a veces hacemos cosas muy raras en matemáticas por ejemplo en cuarto ver a eso te enseñan a hacer límites de una forma muy complicada y en primero de bachiller te enseñan que se puede hacer de otra manera mucho más sencilla pues por qué no se lo ha explicado de la forma sencilla desde el primer momento a veces uno que quiera ir por otra vía porque lo haya aprendido contigo en otro espacio tendrán encima que demostrar no solo tener capacidad sino la competencia de demostrarlo oye que vamos a llegar al mismo sitio pero que voy por aquí claro luego ya cuando lleguen a la universidad si adquieren hacer alguna carrera técnica o matemáticas o ingeniería o física ya profundizarán correctamente creo que lo más importante es que no convirtamos a las ciencias en algo aburrido porque es apasionante es que nos rodea por todas partes y sí, está muy bien saberse la teoría vale, perfecto pero si a los chavales no les dices que esto, la ciencia, las matemáticas son una parábola tiene que ver con el FIFA con la Playstation con sus superhéroes y con un montón de cosas más que les apasionan realmente o con un avión o con cualquier cosa que tienen a su alrededor no vamos a conseguir inspirarles para que quieran aprender ciencia al final la ciencia está desde pequeño desde que el niño coge algo y observa que cae al suelo somos científicos por naturaleza la curiosidad científica la tenemos desde el minuto en que tenemos capacidad de tocar algo experimentamos nos caemos nos levantamos vemos y sin embargo eso se va perdiendo por el camino nos lo van quitando por el camino y hay que conseguir que no la ciencia se experimenta es la fan por la curiosidad para despedirnos si quieres pues nos vemos podría tirarme hablando aquí ocho horas con este hombre el 7 de junio nos vemos en experiencia con el cambio el 7 de junio muchas gracias os esperamos a todos así que nos vemos en el CaixaForum que nos vemos en el CaixaForum en el CaixaForum